hola a todos y a todas hoy les quiero compartir la receta original de un gallo pinto costaricense espero les guste la receta y si les gusta por favor compartirla y suscribirse a mi canal gracias a continuación les voy a explicar cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar vamos a necesitar primeramente nosotros en costa rica le decimos olores hierbas pueden llamarle vamos a necesitar cebolla al gusto todo va a ser al gusto dependiendo la cantidad de arroz y frijoles que vayan a preparar cilantro o culantro como le decimos nosotros finamente picado igualmente si quieren si es de su gusto le pueden agregar el chile dulce así es como le conocemos y pueden agregar cualquier otra cosa que quieran es gusto de ustedes pero en la receta original costaricense he visto muchos vídeos de comidas costaricenses y específicamente el gallo pinto es una comida tradicional de nuestro país donde les agregan menos cosas más cosas pero la original es esta cebolla cilantro y chile dulce rojo de preferencia frijoles la cantidad de arroz que vayan a preparar el arroz es preferiblemente que haya sido hecho la noche anterior el día anterior y aceite de cualquier tipo de aceite vegetal de canola pero es a gusto lo que le quieran agregar el condimento un poquito de consomé de pollo a su gusto también el aceite puede ser así líquido o muchas personas o al menos en mi país se utiliza mucho cuando se cocina los chicharrones se preparan las carnes fritas ese aceite se pone aparte y le da un gusto muy muy rico al gallo pinto vamos a empezar con la receta tenemos una sartén que ya está caliente y está bien bien alta la temperatura y le vamos a agregar la cantidad de aceite al gusto para sofreír nuestra cebolla le vamos a empergar la cebolla Sofía un poquito. Como les digo, ya tenía bien caliente el sartén, entonces ya está prácticamente sofrito todo. Huele muy rico, muy 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 rico. Le vamos a agregar el arroz, puede ser por cantidad, puede ser lo que ustedes gusten, yo le voy a agregar todo. Vamos a sofreírlo primero, antes de agregar los frijoles. Le voy a agregar el consomé, como les digo, al gusto. Mucha gente no le gusta, pero... En Costa Rica lo utilizamos mucho, cualquier tipo de consomé, puede ser de res, puede ser de pollo, no hay ningún problema. Vamos a mezclar todo bien y tratar de deshacernos de las trocitas del arroz. Conforme se va calentando, de todas maneras, pues se van a deshacer, pero a mí me gusta tostarlo bien tostadito. Esto es lo más fácil, lo más práctico, el desayuno en las mañanas, es lo que los costarricenses están muy acostumbrados a comer, casi que todos los días, consumiendo mucho arroz y frijoles, es casi que nuestro platillo diario, nos gusta mucho la sopa y los picadillos, como casi en todo Centromédica, porque es lo que se consume, las frutas y las verduras. Ahora que ya lo tenemos así mezclado, le vamos a colocar el cilantro o el culantro. y lo vamos a mezclar, para que todo el sabor del cilantro, el cilantro lo pueda asimilar el arroz. y vamos a dejarlo tostar un poquito. Bueno, ya está listo para agregarle los frijoles. Y como les digo, va a ser al gusto, hay muchas personas que les gusta con mucho frijol, hay otras que no nos gusta con tanto frijol, nos gusta más el arroz, pero es a gusto. Y también me gusta mucho cuando se le agrega de todo, porque queda muy colorido. Y acuérdense, lo que decían las abuelitas, que todo entra por la vista. Tratando de mezclarlo, para que no se pegue al fondo, y también, para que todo quede, bien mezclado. y lo vamos a dejar de tostar un gatito, para que se nos tueste, nos gusta bien tostadito el gallo tinto. Ya ha pasado algunos minutos, y lo tenemos bien tostadito, nuestro gallo tinto. Ahora vamos a proceder a hacer bien. Bueno, aquí nos quedó nuestro delicioso gallo pinto, que podemos también acompañar con tortillas, natilla, le llamamos nosotros, crema, en otros países, y unas deliciosas tortillas calientitas. Espero que les haya gustado la receta, y les pido que, para que puedan disfrutar de próximos videos, este, me den un like, no se les olvide, y suscribirse, para que puedan, deleitar de los platillos deliciosos, de mi hermoso país, Costa Rica. Muchísimas gracias, que tengan un día hermoso. Gracias. Gracias. Gracias.